Con la primera entrevista de este viernes con el abogado Cristian Mora, mediador y árbitro en solución de conflictos, para hablar precisamente sobre la mediación como herramienta de descongestionamiento del sistema judicial. Abogado Mora, muy buen día, bienvenido a Noticias, le saluda Javier Méndez. Abogado, lo escuchamos, buen día. Muchas gracias a usted por este espacio, ya lo digo, se le da un saludo, un placer. Cuéntenos, frente a la congestión del sistema judicial en nuestro país, la medición, la mediación, se posiciona como una herramienta para la resolución de conflictos. ¿Qué tan eficaz y ágil realmente es esta herramienta, abogado? Lo escuchamos. Gracias nuevamente a ustedes por este prestigioso medio. La mediación no solamente es que sea constituido como una herramienta que en este momento devuelve esa confianza en la justicia, sino que también sus datos estadísticos hoy nos permiten visualizar una creciente favorable de la mediación a favor de la ciudadanía. Esto categorizado dentro del sistema de justicia como un avance que le está devolviendo la confianza al entorno ecuatoriano. Los datos estadísticos son bastante buenos. Ahora, ¿qué es exactamente entonces la mediación, Cristian, y en qué se difiere con el arbitraje? Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos datos de que, de acuerdo con estadísticas del Consejo de la Judicatura, entre enero y septiembre de este año, se firmaron 30.000 actas de acuerdo en las 141 oficinas de mediación a nivel nacional. ¿Eso en un balance general y a nivel país es mucho o es poco? ¿Y cuánto más falta también? Bueno, aquí para ser precisos, este dato estadístico es correcto, pero es del Consejo de la Judicatura. Tomemos en consideración que el Consejo de la Judicatura es un centro de los 199 que se encuentran debidamente registrados hasta concorte de octubre del presente año. Esta realidad también se da desde forma generalizada. Y para ser un poco más extensivo para el público, si hacemos un corte más o menos progresivo de los casos de mediación atendidos hasta mediados de septiembre, estamos bordeando 130.000 acuerdos de mediación que han aportado a este sistema de justicia ciudadana que hemos categorizado desde ODR. ODR es un centro de arbitraje y un centro de mediación. Uno también de 199. Un poco la creciente cuando hablábamos de los datos que han venido siendo bastante favorables. Podemos hacer una referencia del dato estadístico del 2023. En el 2023 ingresaron al sistema de justicia aproximadamente 800.000 causas de peticiones de servicio a justicia. Bajo el principio acceso a la justicia. En mediación se lograron gestionar en acuerdos totales 160.000. Bajo la primicia del principio de acceso a justicia. Que son dos principios distintos. Esto da la oportunidad de que la mediación se empodere de esta gran virtud que ahora, por encima del arbitraje, mayúculamente, la gente lo está adoptando como una solución real y práctica. Sobre estos datos, también podríamos decir que desde el 2018, para tener referencia, en los datos de mediación, apenas existían 55.254 casos, 2022 aproximadamente 152.859 casos, 2023 160.000 casos en adelante. Esa tendencia, que viene de menos a más, está contribuyendo a este concepto de justicia ciudadana. Y que sigue, al principio de la entrevista, usted hacía referencia a un número de 30.000 acuerdos que solo lo da una institución, un centro de mediación, que de paso es el público y es el más grande del país. ODR es el centro privado más grande del país. Y de forma conjunta con los demás centros, hemos logrado esta creciente de pensar que en el 2023 se cerró con más de 160.000 acuerdos. Y que en el 2024 la tendencia irreversible va a ser a la creciente. Si decimos de forma general que la ciudadanía hoy tiene una aceptación por encima del 20%, la creciente se está constituyendo como una vía no alterna, sino como una vía adecuada para resolver los conflictos. Ahora, Cristian, ¿a qué controversias se aplica entonces esta mediación? ¿Cuáles son sus ventajas también? Háblenos de aquello. Entiendo que estás preguntando sobre las ventajas, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Una de las ventajas que podríamos referir de la mediación, ahora mismo, en esta entrevista hermosa y muy agradecido con ustedes, a escasos segundos se me fue la luz. Estoy conectado a través de otro medio con el sistema virtual, que nos permite tenerla y también desarrollarla a su vez. Podremos decir, citando este caso concreto, que la mediación entre sus ventajas está la flexibilidad. Una ventaja es también, como en este momento, la conexión virtual, porque la conexión virtual le permitió a ODR, Online Dispio Resolution, conectar con las personas y resolver conflictos, como a todos los centros, a través de una vez emigrados a este conflicto que tuvimos de la pandemia, nosotros pudimos entender que podíamos resolver conflictos en línea. Otra de las bondades es el ahorro de energía, pero no energía eléctrica, energía emocional. El ahorro, ahora mismo, en el sistema económico, porque los costos del proceso judicial versus el proceso de mediación son de 3 a 1. Y un dato exacto, el Consejo de la Judicatura, en informes de gestión en el 2022, citó que por cada proceso que la ciudadanía presenta, como una reclamación de algún sujeto de derecho, ante sea la fiscalía, sea directamente a las unidades judiciales, el costo de inversión era más o menos aproximadamente 357 dólares. ¿Cuánto demora un proceso judicial en estos procesos ventajosos o beneficiosos con la mediación? Un proceso judicial puede ir de 180 días hasta 365 días, y no se diga más aún con este tema que estamos viendo ahora, que es la crisis energética. ¿Qué pasa con la mediación? La mediación tiene su flexibilidad, y entre las bondades que he citado, una es el tiempo. En un proceso de mediación puede ir de 48 horas hasta máximo 5 o 6 días, dependiendo de las complicidades de cada caso. Cristian, con este método, entonces, se tiene claro que las personas logran, de alguna manera y de cierta forma, acuerdos rápidos, efectivos, se promueve un sistema más accesible y eficiente, ¿no? En diferentes áreas están, y entiendo así, áreas como la familia, el civil, inquilinato, laboral, tránsito, pero ¿hay alguna limitante o algo que no pueda aplicarse dentro de estas áreas, Cristian? Claro. A ver, si bien es cierto, todas estas bondades se dan también porque en la misma Constitución, en el 190, establece que debe ser emergida por el marco de transigibilidad o las materias transigibles. Si bien es cierto que desde los marcos jurídicos no existe un catálogo como tal, ODR, a través de la Fundación, hemos desarrollado un proyecto que es el que extendemos dentro de nuestro proceso de formación de mediadores, en el cual podemos entablar limitantes muy establecidas a lo que no puede hacer el proceso de mediación, y muy bien valida su pregunta. En este contexto, en vez de decir qué podemos hacer, vamos a decir qué no podemos hacer, y vamos a darle espacio a la imaginación de todo lo que podemos crear en mediación. No se puede mediar, primero, cuando hay un delito cuyo resultado finace a la muerte, que al fin del camino todos sabemos que es el bien jurídico protegido principal del Estado, la vida humana. Segundo, otro hecho que no se puede generar a través de un proceso de mediación son cuando existen las tipologías de violencia entre los miembros de los núcleos familiares. Díganse en esta violencia física, psicológica, económica, política, intelectual, las violencias que generalmente perjudican a los miembros del núcleo familiar, que de hecho también que no se puede hacer. No se puede mediar contra la eficiencia de administración del Estado, no se puede mediar delitos como cohecho, requisito, ilícito, peculado, no se puede mediar de acuerdo a lo que establece el COI, que es el Código Orgénico de la Integra Penal, desde el 663 en adelante del capítulo de Mecanismos, hace referencia a que ninguna tipología jurídica dentro del ámbito penal que supera los cinco años. Tampoco se podría conciliar, en este caso, dentro de estas limitaciones, delitos que superen estas condiciones, que están establecidas en el 663. Pero, a la práctica, la justicia penal restaurativa ha aportado a la mediación y a la conciliación para bajar los niveles de violencia. Cito dos ejemplos puntuales, y perdonen que me prolonguen esta respuesta. Continúe, Grecia. Manaví. Manaví, el delito más común es el abigiado. ¿Qué pasa en Manaví? La víctima y el victimario se encuentran, se piden perdón, acepta disculpas, acepta perdón, devuelven los gestos de robo o compensa, reivindica, rezarse este daño ocasionado. ¿Qué pasa en la provincia de Los Ríos? Muy común el delito de robo, pero sin violencia en las cosas, el delito de hurto, entre muchos más. No podemos ceñir a que existe la voluntad de las partes. De acuerdo a este marco jurídico antecitado, mucho va a depender también de la fiscalía. Y aquí entra una política pública que el Consejo no la está liderando con firmeza. Claro, el sistema de justicia actual en nuestro país es muy cuestionado. Las sentencias que tenemos evidentemente demuestran una debilidad de un sistema corrupto. Lo mismo no va con la suerte que acompaña a la mediación, porque en la mediación no hay estos actos de corrupción. En la mediación existen estos acuerdos y de esa forma de prolongar acuerdos que tienen justicia, las bondades de la mediación no le dan paso a la corrupción. Eso hace de que de una u otra forma se revierta esta creencia de que la justicia siempre tiene que ser a través y administrada de los jueces. Justicia que hoy, damos cuenta, está teniendo un gran resultado por encima del 20% de la ciudadanía cuando se sientan a conversar. Cristian, en todo caso, ¿la mediación también tiene riesgos de ser infestada por la corrupción? ¿O hay garantías de que nunca suceda? No logré entender por el labón. Está prendido. Comprendo, comprendo. Lo que mencionaba, y hablábamos hace un momento del Consejo de la Judicatura, y sabemos cuál es el presente de toda el área judicial en nuestro país y los actos de corrupción que se han ido encontrando. Pero mencionaba, cuando son las 8 horas y 38 minutos, pues, sobre este tema, ¿no? La mediación, una alternativa eficaz a los juicios prolongados, dicho por nuestro invitado, el abogado Cristian Mora, mediador y árbitro en solución de conflictos. Ocho.